Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Alrededor del mundo están cayendo esferas metálicas, por ejemplo, en el año 2016 a las 6 de la madrugada cayó una esfera metálica de 45 kilos. Testigos relatan como los militares llegaron al lugar y se llevaron el material, lo que ha levantado una serie de teorías conspirativas al respecto, las cuales dicen que podrían ser drones extraterrestres. La versión oficial dicha por las autoridades confirmó que son partes de cohetes, pero eso tampoco es verdad. La realidad es que estas esferas están cayendo desde hace mucho tiempo atrás y no son nuevas. Por ejemplo, en 1974 la familia Betts encontró una de estas esferas en su casa. En realidad esto no tiene nada que ver con los extraterrestres, sino que estas esferas son máquinas voladoras o en pocas palabras los próximos vehículos con los que se transportará la humanidad en el futuro. En el futuro no se usarán los automóviles, sino esferas voladoras para transportar a las personas. Y si caen en la tierra es porque todavía están en la fase de prueba, ya que esta tecnología todavía no está lo suficientemente desarrollada para su uso. Si lo ocultan es porque todavía no les conviene decirle a la humanidad que esa es la futura tecnología. Lo mejor para ellos es esperar a que pasen los años para que las personas aprueben estos nuevos vehículos con los que se transportarán. Esta tecnología estará lista para el año 2060 y entonces las personas se transportarán en esferas voladoras.